Estaciones meteorológicas confeccionadas con el menor costo posible y desarrolladas íntegramente en Cuba constituyen uno de los aportes fundamentales de la microempresa de base tecnológica Espoleta. La entidad validó la primera versión del dispositivo, denominado Vórtice. Entre las pasiones de Orestes Chávez está la investigación científica. Desde la aprobación de las MIPIMES en Cuba, su interés fue el de irrumpir en el campo de las tecnologías, cual Espoleta, con soluciones desde y para la nación caribeña. De eso se trata Espoleta, explotar esa ansia de aportar. Fue así como en noviembre de 2021 unió voluntades para crear una microempresa enfocada en el diseño y fabricación de dispositivos meteorológicos. Hacer una estación meteorológica con características únicas en el mundo. Y bueno, al final entonces nace lo que es hoy la estación que se llama Vórtice, en su primera versión. Alex y Lázaro son estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana y a la vez socios de Orestes en la MIPIMES. Yo me encargo de lo que es el tema circuital, diseños electrónicos. Todo lo que sea software es mi trabajo. Todo intento de copiar y pegar resultó un fracaso para los creadores de la estación Vórtice, validada en una primera etapa por la entidad certificadora, el Instituto de Meteorología de Cuba. Lo normal, lo común son cuatro, cinco, cuando más seis variables. La de nosotros mide ocho. Fluviómetro, iluminación ambiental, dirección, velocidad del viento, descargas eléctricas, humedad, presión y temperatura. Entonces decidimos hacer nosotros mismos los sensores. Y eso es la parte que más ciencia tiene de la estación ahora mismo. Espoleta Tecnologías habita dentro de los muros del alma mater capitalina a partir de un convenio de colaboración. Y ellos forman parte de ese inicio del FALLAB en la Facultad de Física y ya comenzamos a tener acciones en términos docentes, en la formación de jóvenes profesores nuestros, en las técnicas y en los equipamientos con que ellos cuentan, actividades de tipo extensionista. Las mediciones son esenciales en cualquier escenario, pero ¿cuál es el impacto que desde la ciencia tendrá el dispositivo? Nosotros venimos aquí a suplir una necesidad existente en el país, en la industria, en la agricultura, en la educación, en el transporte. Uno de los mayores impactos a nivel mundial son en la producción de alimentos. A los productores agropecuarios ofrece mayor capacidad de actuación sobre los cultivos y rebaños al permitirles optimizar el agua, la energía y minimizar las plagas. Otras de las bondades del equipo son sus fuentes de alimentación energética por medio de baterías, celdas solares y conexión eléctrica. Son dos microcontroladoras encargados de medir las variables, de almacenarlas, transmitirlas y por la otra parte hay una aplicación móvil que permite visualizarlas, guardarlas para luego procesarlas. Vórtice es aún perfectible, pero constituye ya una herramienta útil para la agrometeorología, otro sueño cumplido para Orestes y el proyecto de tesis que otorgará a Alex el título de ingeniero automático de la CUJAE. Valia Marquinez Sam, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.